1-6-6-8 16-68 es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 16-68 Si usted no fue una de ellas no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Sagún, departamento de Córdoba Recuerde, juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar Feliz tarde